Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morirme quiero, echar mis versos del alma Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido Mi verso es de un cierre herido, que busque en el monte enfado Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera I'm a sincere man, from the land of the palm trees But before dying, I wish to pour forth the poems of my soul My verses are soft, soft green But also a flaming red My verses are like wounded fawns Seeking refuge in the forest I want to share my fate With the world's humble A little mountain stream Pleases me more More than the ocean Guantanamera Guajira, Guantanamera 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 Guajira, Guantanamera 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 Gracias por ver el video.